Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Hele aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, y ahora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que le ponga la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ven, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías que entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén.